Gracias señores, gracias propadio Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Sí, sí, la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Sí, sí, la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Gracias Señor Jesús Mi alma te alaba Señor Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Me encuentre donde yo esté y de ahí me levantará Sí, sí, la Biblia lo dice así Sí, sí, la Biblia lo dice así Aleluya Señor Mi alma te alaba Jesús Amén 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 Amén